¿Pero crees que cuente nomás Gato en 30 segundos cómo estaba la cancha y cómo fue la vuelta? ¿Ya empezamos? Ya. Cuando me diga la señorita. ¿Estamos? Cuando quieras Gato. Bueno, hoy nos encontramos con un campo difícil, cuando el viento viene desde el sur, este río cuarto, se pone complicado la cosa, ¿no? Está un poco blanda, larga, estamos ahí recién comentando en la mesa que eran drive hierro 3, hasta José Coser drive madera 3, no por 4. Entonces, se había complicado un poco y sabía que un score de entre par y uno más, dos más, iba a quedar siempre ahí prendido entre los cinco primeros. Así que bien, el campo está fantástico, fantástico, ¿no? Yo creo que está para jugar torneos de alto nivel y con respecto a lo mío, jugando bien, no he tenido competencias, pero he estado jugando, practicando, el driving, tirando pelota. Y dejar un poco de gol parece que me ha venido bien porque la otra semana estuve jugando y también hice score bajo el par. Así que me ha venido bien el no jugar torneo, ¿no? Pero contento, contento con mi juego, faltan dos días todavía, pero muy conforme, muy confiado, muy suelto. Así que vamos a ver lo que pasa.